Orihuela, capital de la Vega Baja, 2.25 pm. Para inmediatamente. Al Casilman, necesitamos de tus servicios. Sí, Sagalico Asiagos la ha vuelto a hacer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No tiene culpa, él quiere mal, desde que el cielo decidió echarse a llorar, mi pobre Vega, que baja estás. ¿Conseguirá Al Casilman atrapar al Sagal Asiagos? Soy de la Vega Baja, el show de humor 100% de aquí, ya en los mejores teatros. Bueno, ahora con lo del COVID también en la calle. Ya, ya, que me quiero formosilar los copos.